Para bailar la bamba Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba yo estoy contento porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento y arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la más bonita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado yo no hago bulla Yo te doy a mi hermana, yo te doy a mi hermana y me das la tuya Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Si te doy a mi hermana, si te doy a mi hermana le da un calambre porque tienes la cara, porque tienes la cara de muerto de hambre Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y ven yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Alí Longo es una negrita que se parece al carbón, no diré que es muy bonita Tener hacia diamante Alí Longo, alí Longo, alí Longo, el sombrero me lo quita y me lo pongo Alí Longo, alí Longo, alí Longo, el sombrero me lo quita y me lo pongo Alí Longo vamos al templo, a que nos bendiga el padre, nos tenemos que casar, aunque no quiera tu madre Alí Longo, alí Longo, el sombrero me lo pongo Alí Longo, alí Longo, el sombrero me lo pongo Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gratis Para bailar la bamba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gratis Una boca de gratis para mi partida, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bye bye Ba ba, 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 bailar la bamba, wa what Ba ba, ba, bailar la bamba, wa oh ¡Gracias!